No tenias chance, si estabas a cardíaco todo el día Pues voy a ver si... Si puedo poner una zona de cultivo cerca del establo Y es que también con eso puedo estar en el establo, ¿sabes? Porque es que ahora... Ahora dejémoslo en que el entrenamiento se me complica Mmm... Tú, 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 tú... Claro, porque yo lo que hacía antes era... Eh... Domar... Domar muchos... ¿Sabes? Y luego ponerme a entrenarlos, y tardaba dos horitas, dos horitas y media ¿Sabes lo que se me ha olvidado? ¿El qué? Darle las llaves al pobre Jack Ah... Ah... Me acabo de acordar ahora Y... Y... Daré por hecho que ya no... ¿Verdad? Esto... Esto ya tiene que... Si... Si... Ah, yo también puedo cosechar tus... Si... Uhhh... Que bien me viene, eh... En verdad... O sea, piénsalo... A mí ahora mismo me necesitan, ¿no? Si... Y te digo, dale, te dejo con mis cultivos... Y ya está... No, claro... Qué maravilla... Qué maravilla, de verdad... Ay dios mí... Qué comodita... Sí, sí... La... La verdad es que sí, joder... Es que... Así da gusto... Ay dios mí... Ahora empieza a entender por qué la psicópata esa de la taberna le gusta cultivar... A ver... Yo... Yo lo uso cada... Cada vez que... Que... Me agobio, eh... Sí, es relajante, pero... No sé... Yo es que soy más de cazar y con pisces... Eh... Yo... Yo antes también... Pero ahora que vas a ser padre, como que no, guapo... Lo dicho... Yo antes también... Si... Bueno, esto... No se lo he dicho a fin, pero... Dejé la... La... Tú... Tú sabes lo de la orden y todo esto, ¿no? Ajá... Tú sabes que... Que... La moneda para nosotros... Lo... Lo es todo... Quiere decir rangos... Quiere decir todo... Todo... Pues... Esto que queda entre tú y yo... Yo... Le... Le di la... Moneda... A... Vía para... Bueno... Dejarle claro que no me iba a mover... Ahora solo nos queda que Finn... Finn se ha fijado en alguien... ¿Cómo? Finn... Se ha fijado en él... De lo... Que... O sea... De la manera que estoy... De la manera... Finn? Finn... Eh... ¿Está enfermo o algo? O sea... Quiere decir... Eso creo... Pero no... Sí, sí, sí... Hijo, sí... En él y Finn... Es raro... A mí también... O sea... Quiero decir... No... No estoy diciendo nada de la chabala... Me refiero más... En fin... Que... Eh... ¿Estoy escuchando lobos o es cosa mía? Tu... 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 Ignóralos, ignóralos, ignóralos Vale No, no, si no me molesta Si estoy armado hasta el puto culo No, te lo digo porque En el momento en el que viene alguien a caballo ¿Quién? ¿Nuestro hombre? Nuestro hombre, sí Vale ¿Nuestro hombre? O sea Eso ha sonado muy poco ecológico Pero 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 por favor Bueno, al fin Al fin, estate atento Porque estoy escuchando a los lobos jamás más cerca Y no sé a dónde Vamos a pecar Un día de estos Por si ya lo puedo ver No No vaya solo porque Escucha un montón, eh Tengo una coseta Vale Vale Me hago disparar Ostia Ah Ah Dime por favor que no se fijen los otros Ah Por favor Que vuelven Vale, 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 vale Estamos a salvo Más o menos Uy, 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 uy Fin, atinale ¿Cómo se disfruta la puta pistola del cabrón? ¿Cómo se disfruta la puta pistola del cabrón? ¿Quién sigue vivo? Si, si Ha tiroteado a base A punto de pistola a un lobo Con lo cual Vale A lo mejor ha sido pasarse eso De, 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 de Yo que sé, gastarle dos cargadores Pero... Oye Me empiezo a preocupar, eh ¿De qué? Yo, yo... Ah, está ahí, está ahí Lo estoy viendo Ahí está nuestro hombre A ver Yo, yo me refería más bien Porque estoy acostumbrado a La terminología más militar, pero... ¿Cuántos eran al final? Y uno ya estaba muerto Y uno ya estaba muerto ¿Cómo que uno... ¿Cómo que uno ya estaba muerto? Lo mató uno de los trabajadores de la masa Ah, bueno A puñetazos ¿Cómo que a puñetazos? Si, lo he visto Como le pegaba de golpe Ah Digamos que la mayoría de mis trabajadores Tienen previa experiencia No, ya, ya, ya Bueno, hoja de planta De hecho, un día me encontré un lobo Con un tacón clavado en la cabeza Sí, toma... Te... te... ¿Has comprado tú al final o te doy...? ¿Eh? Tengo todo, tengo todo Vale, perfecto pues Eh, pues te puedes colocar donde quieras, ¿verdad? No, no, primero planta la semilla Claro Ah, claro ¿Esta es mía o es tuya? Eh... No, la semilla, ¿no? Esa es mía, creo Esta es cebada, esta es cebada Sí, 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 compré Sí, compré Esta es cebada, es mía Ah, esta es cebada Vale, vale De hecho, toma Vale Ahí lo tienes Está cómodo Escúchame, es súper cómodo, eh El... plantar Yo acostumbrado a... Yo acostumbrado a... Ja, ja Luego el agua... Aquí... El fertilizante primero, ¿no? Eh, sí, o sea, tú haz... El orden creo que no importa como tal, eh Vale, jodad, 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 jodad... no... vale... 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 si os veis un poco justos de tal, me avisáis, me dais lo que lleváis y lo guardo... Ah, no, lo digo porque lo estoy guardando todo en las alforjas de... Sí, no, tranqui, tranqui... Eh, Finn, ¿qué te iba a decir? Dime Bueno, ya no somos cazadecompensas, ya... Bueno, ya no somos cazadecompensas... A ver, no, ya... ¿Por qué me sale cinco y otro día? Ah, vale... Porque tienes que podar, tienes que fertilizar y por último echarle el agua... Ah... Ah... Ah, un Kentucky... Joder... digo, me siento... me siento observado por... por un caballo... Un caballo... Un caballo... Yo sí, pero... tengo una pregunta así un poco... tal, Dios... ¿Yo puedo llevar varios jugos? Sí, también... Vale... lo digo pa... Yo llevo dos... Eh... es que me estoy dando cuenta de que a lo mejor tendría que haber comprado varios... Ah... Jejeje... Me adelanté... Eh... es que yo pensaba que funcionaba de otra forma, no se lo entiende... Llevaba sin hacer cosas de puntuja desde que era pequeño. Yo empecé realmente prácticamente con el estable, aunque no te voy a engañar. No he echado de menos eso de pegarme de tiros con gente, no te creas que lo he echado de menos. La tontería me sirvió. 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 Digamos que antes vamos a reducirlo a un tiempo irrealista, pero antes tardaba 15 minutos. ¿No? La tontería me sirvió. ¿No? La tontería me sirvió. La tontería me sirvió. Si es que no estoy donde estoy. casi planto fertilizante no preguntes por qué pero es que yo lo he visto muy plantable vale oye te digo en cuanto pueda gestionarlo cerca del establo me va a quedar bastante tiempo por ahí además no sólo para ti porque una vez en verdad que tengas un chance suficiente puedes dedicarte con el tema cultivos para locales gente que se dedica a ello hay poca gente pues yo pensaba que había bastante gente no aunque no te creas a la gente eso de trabajar por la gran mayoría de gente entonces se tiene que se agobiaría si me viese entonces a cualquiera soy de nosotros sí porque por lo que sea no les gusta eso de tener que estar ahí solo cultivando y demás que tampoco es necesario pero bueno hasta hasta amigos y yo que sé si hace falta el apunto con la pistola y te acompáñame suena triste en verdad lo de amigo sabe que yo yo todos los días me encuentro muchas personas minando y nos ponemos a hablar como unos locos que no no sé yo no lo veo raro no no coño no coño no coño dame un chisme te sorprendería lo que uno se entera estando aquí hace poco ya te di uno no te quejes dame un mas dame un mas dame un mas no te conformo con el que te de ahi a donde el telegram o que como eh valentine cuando ah 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 no no ese ese ha sido un buen chisme osea ese ha sido el chisme del año vamos ese chisme es la corona del pastel vamos ese chisme vamos ese chisme vamos ese chisme mata eh quien se te lo conto te tendrás que matar a ti mismo ah muy claro ah hijo de puta me 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 a quien le estaba diciendo el yo que tu a a a a él o a mi yo 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 a él ah vale que os iba a decir no lo sé pues bueno eso eso si hay alguna manera que me da miedo eh si no yo parece que te he escuchado ahora me da mas miedo todavía ha dejado mirarnos de repente cuando he dicho esto si le dio la vergüenza eh 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 hay una persona ahí fin dime mira a ver quien es la persona del caballo creo que creo que es uno de los que va mucho por ahí pues eso te lo estoy diciendo si un borracho si que puede ser un borracho o puede ser un amigo claro yo me sé todos los caballos todos los caballos prácticamente porque no son muy listos ah no no tiene pinta de no claro puedo seguir trabajando si que por que por ahora he conseguido por ahora he conseguido eh más que en una hora de la otra manera de la otra